Sacar factor común. Cristina, recuerda, x cubo más x más 2x cuadrado. ¿Cómo factorizo esto? Primero voy a sacar factor común y luego voy a factorizar. José, ¿tú estás aquí o no? Venga. ¿Cuál es el factor común? ¿Por qué? Las tres expresiones algebraicas. Hombre, qué alegría. Me dais una alegría. No, esto entero es una expresión algebraica. ¿Vale? Esto es un monomio. Se repiten los tres monomios. Señor árbitro. Si saco una x de aquí, me queda x cuadrado. Si saco una x de aquí, ¿qué me queda? No, uno. Porque x es x por uno. No x por cero. Ni por nada. Y si saco una x de aquí, ¿qué me queda? x. 2x. Y ahora nos vamos a reír un poquito. ¿Usted? ¿Esto qué es? Eso es... Yo soy muy bien, los productos notables. Es que yo lo sé. Muy bien. Tiene la boca muy grande. Esto es un producto notable. ¿Vale? ¿Cuál es? No. Los productos notables serán Cuadrado de la suma, que es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Cuadrado de la resta, que es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Y suma por diferencia, que es cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. entonces ¿qué cuadrado es ese? me sé los productos notables el primero entonces yo veo que como los tres son más hay dos signos más tiene que haber un más en medio y luego si esto es a cuadrado ¿cuánto es a? ¿o qué tengo que poner aquí? x ¿y aquí? no 1 si el cuadrado de un número es 1 ¿qué número es? 1 esto es x más 1 al cuadrado 4 4 5 6 7 20